Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la clase número seis del curso de Herramientas de Gestión de Redes de Comunicación. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bienvenidos a nuestra clase número seis del día de hoy. Vamos a trabajar aquí con nuestra respectiva máquina virtual. Recortarles, próxima semana únicamente va a ser la respectiva evaluación del curso, únicamente. Bien. A ver, por aquí creo que faltó configurar algunas cosas. Sí. Con razón la lectura del sistema. Bueno. Eso lo corregimos en el momento. A ver, que termine de aquí de iniciar la máquina. Voy a ir acá al otro sistema. Y vamos a echar algunos valores por acá. Para poder compensar esto con el procesivo sistema. Ya está. Muy bien. Ahí está. Cargando el sistema. Un poquito lento. Ahora lo vuelvo a ajustar para que quede mucho mejor. Como traer, pues hay que hacer un poco lento el hecho de interactuar. Pero bueno. También creo que lo voy a trabajar mucho con el sistema. Más que todo voy a trabajar con la aplicación de Sopacet Tracer. Y también no creo que haya mucho inconveniente por esta parte. Bueno. Esto cargue. Vamos a trabajar con nuestras máquinas virtuales. Vamos a trabajar con nuestros routers. Me faltan considerar creo que los tres routers que hemos hecho, ¿no? Sí. Tres routers. Lo hemos conectado. Y eso es lo que vamos a continuar justamente ahora. Esta hazaña de trabajar. Espera. Un momento. Que cargue nuevamente. Es uno de los inconvenientes que pasa cuando trabaja con sistema operativa y tiene muy pocos recursos de hardware. Pero bueno. Es mínimo y significativo únicamente. Está bien. Está bien. Esto. Ya está ahí respondiendo el sistema. Cisco. Cisco Packet Tracer. Veamos que cargue acá el sistema. Está. Precién completando descargar. Que es una de las cosas que va a pasar si tenemos muy pocos recursos que hardware en la computadora. Bueno. Ahí. Un momento. Vamos a dejar cargar allá la aplicación de Sopacet Tracer para poder comenzar la clase. Y ahí está. Comenzando a cargar la aplicación. Y hasta ahora si el fin respondió. Bueno. Tener un poco de paciencia a esto. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Revito de gestión. Correcto. Este es el archivo. Bien. Este debería haber ejecutado. Web. Sin problema. Ahí está. Está por acá el Cisco. Ya está. Esto no requiero. Esto tampoco requiero. Esto sí requiero. Bien. Este ejercicio. Este no lo necesito. Este tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Tampoco. Ya está por acá el Cisco. Listo. Ahora sí. El fin. Me pasó la lengua. Varios hijos sabidos. Listo. Acá no había quedado en la última sesión de clases. Es una herramienta. Es una Redman. Redial y Metropolitana. Metropolitana. Bueno. Es una herramienta que nos permite hacer las simulaciones del caso. Bien. Habíamos trabajado acá con nuestra red. A ver. Vamos a recortar. Cómo trabaja esa red. Este ordenador tiene un IP. Para poder. Quedar claro este ejemplo. Me quedo por acá. Esta red tiene un IP. Que se llama puerta de enlace predeterminada. O default get Y. Que no es más ni menos que la IP. De la red LAC. Pero con el valor número uno. Quiere decir. Uno nueve dos. Uno seis ocho. Diez punto uno. Esa es la red. La IP. Y. Por defecto. La IP del ordenador. Signado. Va a ser. Uno nueve dos. Uno seis ocho. Ocho punto diez punto dos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces. Conclusión. ¿No? Vemos que el router. Tiene la IP. Uno nueve dos. Dos seis ocho. Punto diez. Punto uno. Esa es la dirección que tiene el router. Dentro de la red. Y esta dirección. Como el punto dos. Es la dirección del. Del dispositivo. Bien. Por otra parte. En esta red. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Tiene la puerta de enlace. Ciento nueve dos. Ciento seis ocho. Veinte punto uno. Y por acá. Tiene la puerta de enlace. Ciento nueve dos. Ciento nueve dos. Veinte punto dos. Ya está. Entonces. Esto es lo que usted. El IP acá es. Nueve dos. Uno seis ocho punto veinte punto uno. Ya está. Ahí va. ¿No? Esa es su IP. Y el número dos de aquí. Listo. Hasta ahí. Todo bien. Si mandamos por acá. Un pequeño paquete. Para revisar. Tenemos como respuesta. Sexto el for. Que es. Satisfactorio. O exitoso. Por acá me dice que falló. O sea. Que hubiera fallado acá. A ver. Otra vez. Ya está. Listo. Se había demorado. Pero sí. Reconoce. Se identifica que las redes internas están correctamente configuradas. Muy bien. Ahora. Viene la pregunta. ¿Cómo va el router? El router. Pues. No es más ni menos. Que la dirección. Que está indicada acá al lado. En su cable de conexión. Puerto. FAT. Internet cero cero. Uno nueve dos. Uno seis ocho punto diez punto uno. Tal como está orientado. Listo. Hasta ahí. Todo claro. Es lo que hemos visto hasta la última sesión de clases. Es lo que se explicó. Igual por acá. Config. O a Ethernet. Y listo. Nos da. El. Uno nueve dos. Uno seis ocho punto veinte punto. Correcto. Eso es lo que tenemos por aquí. Ahora. Internamente está pasando una red man. Internamente. Entre el router y el router. Entre el router cero y el router. No está pasando una red man. Vamos a clicar por acá. Esa red man. Está configurada por el serial cero cero. Cómo. Que está configurado por el serial cero cero. No. Explico ese detalle. Porque acá ya comienza a ser. Algo nuevo. Algo diferente a lo que es el día de hoy. Hemos estado bien. Y sí. Aquí hay que explicar. Algunas cosas diferentes que están sucediendo. Voy a aquí ayudarme esta herramienta. Para poder explicar un poco mejor. Sucede que este router cero. Modelo dieciocho cuarenta y uno. Tiene una tarjeta agregada. Ok. Para sus puertos. Dicha tarjeta. Trabaja con lo que es un puerto serial. Existen dos puertos seriales que puede obtener. Bueno. Que puede obtener. Que podemos configurar. De la manera adecuada de expresión. En el caso. Tenemos dos tarjetas para poder interactuar. ¿No? Una que es la tarjeta serial cero. Slash cero. Slash cero. La otra que es serial cero. Slash cero. Slash uno. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros trabajamos con la tarjeta. De puerto serial. Cero cero cero. Muy bien. Entonces lo que tenemos. Es que poner la adección. Diez punto uno punto uno punto uno. Muy bien. Hacemos esta configuración. Con esta tarjeta. Diez punto cero punto cero punto uno. Cerramos esto. A ver. Cerrar la ventana. Cerramos la ventana. Vamos al otro lado. Y dice lo siguiente. ¿No? Serial cero cero cero. Igualmente. Y es diez punto cero punto cero punto dos. Excelente. Hasta ahí todo bien. Hacemos el pequeño envío de paquetes. Como ya era de esperarse. Hasta acá todo bien. Ahora la pregunta es. Lacto en cero. ¿Se podrá comunicar con Lacto? ¿Con router cero? Sí. Router uno. ¿Con Lacto uno se comunica? También. Hasta ahí. Todo ok. La pregunta entonces sería. La nueva pregunta. Lacto en cero. ¿Se podrá comunicar con router uno? ¿Con Lacto en cero? ¿Se podrá comunicar con router? ¿Con Lacto uno? No. No se puede comunicar. ¿Por qué no se puede? Porque para eso necesitamos hacer una configuración RIT. Ok. Esa configuración RIT. Se puede hacer siempre y cuando. Configuremos los routers. Siempre y cuando configuramos. Estemos configurados. O tengamos configurado los routers. Podemos hacer ello. Pues no sé si los routers estarán configurados. Pues yo que recuerdo si lo hicimos. Pero estamos haciendo la simulación que estamos comenzando a hacer entonces. Pues cómo saber si está configurado o no. Bueno. Qué mejor que dar un vistazo ahí. ¿Verdad? Entramos al router. Vamos al routing. El routing. Tenemos RIT. And. Static. Static and RIT. Vamos a static. Y en static pasa esto que vemos acá. ¿Qué es esto? A ver. Vamos a explicar. Lo sencillo que es esto. Ok. Sucede que este router 0. Ok. Se quiere comunicar con el router 1. Muy bien. Ahí estamos claros. Pero hay que explicar. Y esto es la parte clave para que todo funcione. Ok. Si entendemos esto. Todos hemos entendido. Si no entendemos esto. Estamos pues. Así como que diría. Desentendidos. Nada más. No hay menos que decir. Te dice. Network. Max. Next. Hope. Network. Max. And. Next. Hope. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la red que tú. 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 Router 0. Te quiere comunicar. ¿Con qué red te quiere comunicar? Router 0. Bueno. Router 0. Si yo me quiero comunicar con este señor. Que tiene un IP llamada 192. 168.20.1. Ok. Con este administrador. Con este grupo de personas que están dentro de esta red. Me quiero comunicar. Es lo que Router 0. Nos indica. Muy bien. Network. No es más ni menos que esa dirección. ¿Cuál es la dirección? 192.168.20.0. ¿Por qué 0? Y no pone 1. Porque 0 es la red LAN. La cual Router 1 tiene alojado ciertos periféricos. Ciertos dispositivos. Repito. Router 0. Se quiere comunicar con los participantes. Con los integrantes. Que están en el router. 1. Pero Router 1 tiene dos puertos. ¿De acuerdo? Como decir que Router 1 puede tener dos grupos. Router 1 puede tener dos carreras. Router 1 puede tener dos. Casas. No sé. Por ejemplo. Pero bueno. La pregunta es. ¿Con qué casa te quieres comunicar? ¿Con qué carro quieres viajar? ¿Con qué ruta quieres ir? Por decirlo así. Bueno. Lo único que por el momento. Está habilitada. Eso hay que tenerlo bien claro. El único que por el momento. Está habilitado. Es la ruta. Que está en este puerto. El cual tiene como dirección. 1. 9. 2. 1. 6. 8. 20. 0. Que es la red LAN. Puede haber dos. 3. No hay ningún problema. Por si acaso. Pero solo hay uno. Entonces. Router 0. Se comunicará con el único. Que es este. Es por eso que ponemos aquí. En. Network. 1. 9. 2. 1. 6. 8. 20. 20. 0. Procesor. ¿Por qué se le acaba 24? Porque la máscara. Ponemos la máscara. Que por defecto. Tiene esta red. Que es. 2. 55. 255. 255. 255. 0. Listo. Eso equivale a una máscara. Abrevidad de 24. Entonces. En pocas palabras. Esto es lo que estoy diciendo. 1. 9. 2. 6. 8. 20. 0. 255. 255. 255. 0. Salto. 10. 0. 0. 0. Ya. Profesor. ¿Por qué pongo 10.00000? Voy a borrar esto de acá. Para poder volverlo a hacer. Voy a bajar mi zoom. Voy a mover esto un poquito. Para explicar. Y agregarlo. Voy a borrar esto de acá. Por eso. Listo. ¿Por qué pone 10 en Next Home? Porque la 10 es la vía. Te explico. Nosotros queremos conectarnos a la red que está acá al lado. Bien. La red que está acá al lado. Epa. Si fue demasiado el zoom. Demasiado. Es la red LAN. De número 192. 168. 20.0. Pero para llegar a esa red. ¿Cuál es el medio? La vía que tenemos que pasar. La vía es la red 1. La red 1. ¿Qué número tiene? 10.0.0. Esta es la vía para llegar acá. ¿De acuerdo? Entonces. ¿No? Es como decir. Nosotros queremos viajar del distrito de Independencia. Hacia el distrito de Cercado. Por mi ruta vacía. Para pasar esta ruta. La vía más accesible. Más asequible. Más rápida. Es. Tienes pasar por lo que es la Tupac. La línea Tupac Amaru. Por ejemplo. Bueno. Esta es la vía. Para yo conectarme al Cercado de Lima. Y el Cercado de Lima puede ir. No sé. Al INSE. A Pueblo Libre. San Isidro. Un ejemplo. ¿No? Entonces la vía de conexión. Es esta que tengo que pasar. Es esta vía. Muy parecido. Para llegar a mi red. Tengo que pasar por una vía. O por un puente. Puente de conexión. Literalmente. Puente. Que básicamente es una red. Va a ser el puente. O la vía de acceso. Para llegar de un punto. Hasta otro punto. Pues. ¿Cómo me puedo comunicar ese punto? Gracias a esta red. Y esa red se llama Neshop. ¿Y por qué hacerlo? Porque es la red por defecto. ¿Sí? Y esta es la red por defecto. Listo. Agregamos. Y ya está. Muy bien. Listo. Ya está. La misma historia con Router 1. Vamos a contar la misma historia. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Voy a ir al static. Ahí está la IP. Primero te lo narro. Lo borro y lo vuelvo a hacer. Dos veces. ¿Qué retiene? La. La de acá. 122. 168. 10.0. 168.10.0. El dash 24. La vía. Ya saben que la vía es esta. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a explicar. Ese es el modo resumido. Vamos ahora al modo extendido. Router 1 se quiere comunicar con la red LAN que está al lado izquierdo. ¿Cuál es la IP nativa de esa red de lado izquierdo? La IP nativa. La IP de origen es 192.168.10.0. La máscara por defecto es 255.255.0. La máscara por defecto. Ahí estamos bien. Ya. Esta es la red. Esta es tu máscara de la red que me quiero comunicar. Con el que quiero comunicar. Que quede claro. La pregunta es. ¿Por qué vía me puedo conectar para comunicarme con este medio? Bueno. La vía es la misma. Para ambos canales. 10.0.0. Claro que eso tengo que borrar porque no voy a generar remunancia de datos. Si no es el caso. Agrego y ya está. Listo. A ver. Se podrá configurar. Mejor dicho. Configurar. Ya está. Esto es un hecho. Se podrá comunicar la computadora LAPO 0 con LAPO 1. Dice satisfactorio o exitosa la conexión. ¿Y qué tal si yo quiero comunicarme ahora de LAPO 1 a LAPO 0? Esto será cierto. Satisfactorio o tu conexión. Ahí está. Vean ustedes. Ahí está. ¿Sí? ¿Se puede? Sí. Funciona. Se suena excelente. Reto superado. Logro conseguido. Muy bien. Para que más. Entonces. Lo que yo voy a proceder a hacer en este caso es. Invitarles a que ustedes conecten esta otra red. Que es lo último que me he explicado la vez pasada. ¿De acuerdo? Ahí están las redes. El modelito que hemos hecho de ese pequeño esquema por un triángulo. Listo. Muy bien. A ver. Voy aquí a querer simplificar un poco. Ahí está. Mucho mejor. Este es el esquema. Le falta poner PC. Se para poner varias cosas. Bueno. Construir las redes internas y todo. ¿No? Bien. Entonces. Con un pequeño simulacro de lo que va a ser su examen. De ustedes. Pues. Invito a que desarrollen ello. ¿Sí? Bien. Entonces. Por aquí. Les voy a brindarnos 10, 15 minutos. ¿Sí? Tenemos tiempo. Practiquen. Inténtenlo hacer. Bien. 10, 15 minutos. Estoy retornando. Para verificar tu avance. Háganlo. Intente. Porque algo por el estilo va a ser su examen de ustedes. ¿De acuerdo? A lo mejor le envío una captura de un ejercicio parecido a este. ¿Qué podría ser? ¿No? Teo. Estas son las redes internas. Ta, ta, tal. Estas son las redes del. Del switch. Uno. Dos. Tres. Ya. Listo. Quiero que el switch. Un, dos, tres. Tenga esta red. Con tres computadoras. Tenga tres computadoras. Y la red interna. Es esta red. Con máscara tal. Listo. Configúrame la red. Tienes una hora de plazo para hacer. En este caso el examen sería. De cuatro a cinco. Listo. Máximo antes de las cinco me presentas justamente capturas de tu archivo. ¿De acuerdo? No quiero el archivo. No. Porque no lo voy a estar ahí. Abrir. Porque ya les digo. No quiero contagiar mi virus. Ya tiene los olos de cabeza antes. En vez de. Tú me haces una captura. ¿Qué captura, profesor? Entras a tu router. Entras a tu configuración. Entras a tu puerto. Captura uno. Listo. ¿De cuál sería el resultado? Dos. Captura dos. Pues listo. Y así haces uno por uno. ¿Ok? Así que. Mientras vas configurando. Vas tomando captura y lo vas pegando. ¿En qué? En un PDF. Vale. En un PDF presente. ¿Por qué? Porque no quiero descargar nada. Absolutamente nada. ¿Sí? Otro caso. No sé. Voy a. Vale. Grábate un video de esto. Y presentame un video. ¿No? Profesor. Acá está mi video. ¿No? Buenas tardes. Mi nombre es Tal. Esta es mi configuración de mi red. Puede ver usted. De mi serial. Acá está mi computadora uno. Mi computadora dos. Mi computadora tres. Como este ejemplo. ¿No? Así. Tal como te expliqué. Lo grabas. Mi trabajo resolviendo. Ahí es mi idea. Profesor. Verifico que envío mi mensaje. Y ahí está. Funciona. ¿No? Listo. Gracias. Bueno. Un minutito de descargar tu examen. El examen sería verificar. Pongo el WhatsApp. Clic. A ver el video. Ahí ya. El alumno también está hablando. Ta, 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 ta. Ahí ya. Muy bien. Listo. Todo el cliente. Lo va. Porque está funcionando. Me está mostrando. Pero qué mejor evidencia que envíes un video. Porque estoy perdiendo un archivo. Vaya dolor de cabeza que es en verdad. Me contagia el virus en el ordenador. Yo no sé si tendrá virus o no. Pero no. Yo no voy por uno o por otro. Simplemente hay que si hago esto con todas las aulas. El dolor de cabeza que yo me genero. Y luego tengo que pasarme aquí dándole mantenimiento. Limpiando hasta formateando mi computadora. Y que me absorbe demasiado tiempo. Mejor. Más sencillo. Hicemos tecnología. Que trabajen con tecnología. Gárate un videito. Hace unas capturas. Pásale un PDF. Presenta un PDF. Hace mi móvil. Clickeo. Abre el PDF. Me va a ver. Ta, 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 ta. Cumple con todo lo que requerió. Listo. Ok. Tu nota. Y puedes al rato que reviso tu examen. En el transcurso de la tarde y la noche que reviso tu examen. Te estoy devolviendo tu promedio. ¿No? Y te voy a subir a la plataforma. Y ya. Queda. Así de sencillo. Así de práctico. Así que. Una simulación de ello. Este pequeño ejercicio. Para que puedas avanzar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces te dejo avanzar. Continuamos en breve. Bien. Ok. Pasamos nuevamente. Entonces. Un saludo avanzado del ejercicio. Como se les indicó. Como se les propuso. ¿No? A ver. Con respecto a esto. Bien. A ver. Voy a hacer aquí las indicaciones. Clico por acá. No. Lo hace en mi máquina. Real. No en la virtual. Ok. No te pate. Listo. A ver. Entonces. Como fue lo que. Bien. También de. La herramienta. De. La herramienta. Gestión. De la red. Bueno. Sus nombres. Nombre. Nombres. Bueno. Yo te da el caso. Si te gusta. No es el propio. Bueno. Sí. Los nombres. Apellidos. En la P. Este hecho. A ver. Curso. Ni hablar. Turno. Bueno. El turno. Pasó. A ver. Necesitamos. Horario. Para no consentirme. Esto. Nombres. Bueno. Si es necesario. Ahí está bien. Vamos a poner aquí. Realizar. La. Siguiente. Configuración. Ya está. A ver. Yo voy a guardar esto. Está muy parecido a lo que hemos hecho en el ejercicio. Va a ser así. ¿Ok? Solo que en el examen voy a cambiar algunos criterios. Como los que aquí voy a poner. Esto es una. Simulacro. Lo que hace es el examen. Ya. A ver. ¿Dónde va a estar guardado esto? Material. A ver. Ah, pues aquí. Ya. Wow. Una semana por acá. Bueno. Aquí. El examen. Final. De. Herramientas de gestión. Esto. A ver. Por ejemplo. ¿No? Parte de lo que hace es tu examen. Para el siete ejercicio que te indiqué. A ver. Vamos a poner. Configurar. Tu caso. Pues. Por factor tiempo. Conturar. Dos. Routers. Ok. Indicar. La clase. De la red. Uno. Ok. Dos. Indicar. La. Máscara de red. La clase. La máscara. La. Puerta. De. Enlace. Predeterminada. Ya. Y. Que es lo básico que necesitamos. Ok. De los routers. Te vas a crear dos routers. Vas a identificar. Y. Bueno. Por defecto. El router no tiene este portel. La clase. Pero bueno. Lo pongo ahí con un detalle más. Ya. Router. Esto. Listo. Indicar. Las. La red. Claro. Las redes. Creadas. Para. La. La. Conexión. Entre. Routers. Justamente lo que he explicado hace rato. Punto. Indicar. Y. Configurar. Las redes. La. Por ejemplo. Tiempo. Ok. Lo que respecta. A la. Dirección. IP. La. Máscara de red. La. Puerta de. Enlace. Y. To. Y. Acá. Viene el detalle. El valor agregado. A ver. Cuatro. Peces. En. Cada. Red. Listo. Y. Por último. Así es sencillo. Presentar. Evidencias. De la actividad. De la actividad. En. Capturas. O. En. Video. Mostrando. Video. Este. Visualice. La. Configuración. Solicitado. Ok. Otro detalle aquí. Estaba aquí. Obviando esto. Ok. Presentar las facturas. En. PDF. Por si acaso. No acepto en otro formato. Bien. Ahora. A ver. Te explico muy puntual. Cómo hacer esto. Muy parecido a esto que hice acá. Ok. Pero eso sí. Por si acaso. El. El valor agregado. Que va a tener. El examen. Va a ser. Alguna característica. Que voy a agregar. Por ejemplo. ¿No? Eso que me tomo estos minutos. Después de su. Supuesta. Solución al ejercicio. Que es lo que hayan hecho. Muy bien. Si lo hicieron. Que hayan practicado. Es esto. Vas a tu router. Y haces una captura. De aquí. A ver. Profesor. Mi router. Tiene. Esta. IP. ¿No? Yo no quiero. Firmar por los numeritos. Que pongas encima. Yo quiero ver. Que hayas configurado. Acá está. Mi router. Mi serial. De mi router cero. Ahí está. Uno. Dos. De mi router cero. Mi configuración estática. Ya. Excelente. De mi router uno. Su configuración estática. Su configuración de puerto de red lag. Y su configuración serial. Que vas a requerir. De hecho. Listo. De mis PCs. Acá está. Usted pide cuatro PCs. Ahí está. De la PC uno. Tal. De la PC dos. De la PC tres. PC cuatro. Listo. Ya está. Creo que la configuración te llevará cuánto. Media hora. Y eso. Es bastante. Ya. Cuarenta minutos. Listo. Mientras vas a hacer tu configuración. Vas armando tu archivo. Ok. Por ejemplo. A ver. Esta es tu configuración. Listo. Vas a hacer tu configuración. Le tomas una captura. A ver mi cámara acá. Un momento. Tomas tu captura. Vas a tu Word. O no sé. Como tú quieras trabajar. La cuestión que me des un PDF. Y que calcula tu tiempo en esto. Le dice. A ver una hora. Vas. Pegas aquí. Plan. Ya está. Listo. Por eso. Ahí está. Mi laptop tal. Con su red. Y siguiente. Configuro. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Al siguiente le tocará. Que no me jade esto. Para el router. Por ejemplo. No pierdas tu tiempo. Avanza tu examen así. Puntual. Ya hice con mi router. O si no. Tomarle un video. ¿No? Cuando acabas de configurar todo. Ve tú. Cómo te ingenias a hacer esto. Te lo hagas tu criterio. Porque te pido lo mínimo de requerimientos. Ya que en toda la clase no he tenido. Creo que evidencias. Solicitaba. Y parece que una otra vez. Compartimiento de pantalla. Evidencia. Pero bueno. Igual que el ejercicio de hoy. Y no hubo. No es respuesta. Al menos en tu examen. Espero que haya respuesta. Ya está. Esta progresora. Ya ajusté así. Ordinadito. Usted puede ver. Que mi laptop tal. Con la máscara tal. Listo. Mi PC con su máscara tal. Es un ejemplo. De todo lo que te he pedido. Esas son capturas. Acabas. Guardas tu. Archivo. Pero yo no quiero un Word. Repito. Yo no quiero que sea un Word. ¿De acuerdo? Quiero que tú le envíes en un formato PDF. Quiero que ya. Segundo ciclo. Para pedir esto. Pues. No es mucho. ¿No? Baja tu Word. Hables un PDF. Y lo guardas un PDF. Claro. Que tú debes tener tus datos. O bueno. No sé. Cómo tú apuntarás sus datos. Puedes tocar a tu Word. Y a eso te lo deja tu criterio. Tienes una hora por organizar todo ello. Y por si acaso. ¿A qué le di indicaciones? ¿Cómo va a hacer tu examen? Si acaso. No es una cuestión. Que vas a improvisar. Disculpe la interrupción. ¿Te escucho? No puedo enfrentar otro archivo. Otra cosa. Porque creo que la mayoría de los demás hemos entendido. Sobre cómo hacer eso. Ya. ¿Qué es lo que no se entendió? A ver. Te explico. Te escucho. No te entendí. A ver. ¿Qué no se entendió? A ver. Explícame. No hay tiempo aún. Te puedo escuchar. O sea. ¿Cómo colocar este? ¿Cómo se llama? A ver. Te escuchamos. O sea. ¿Cómo manejar este programa? Más que nada. Bueno. Uno. Que. Pues si no lo puede manejar el programa. Ok. Lo puedo hacer en tu cuadernito. Y le tomas una captura a tus hojitas. Más rápido. Ahora. Conforme a la. A la distribución de IPs. Es lo que he hecho en la clase de hoy. He hecho en la clase anterior. Son de. Básicamente. De estas últimas dos clases. De las configuraciones. Como tú me explicas. Y bien por tu. Eh. Consulta. Acá está. Por si acaso. Los puntos de visa tomar. Quieres. Revisa la grabación nuevamente. Toma una captura. Y puedes ir avanzando ya tu examen. ¿Te parece? No hay ni un problema. Ok. Procesor. No tengo claro. Cómo usar el programa. O cómo tuve otro grupo. Que. Que. En semana. Se recién me habla. Me dice. Procesor. Me instale el programa. Pero si puede que. Todos los. Desde semana. Dos. Estamos trabajando con el programa. Se supone. Pero ese grupo. Es más silencioso. Que ni siquiera para saludar. No hay ni nada. Bueno. La cuestión que. En semana. Seis. Uno habla. Y dice. Procesor. Nunca instaló el programa. Vaya sorpresa que me llevé. Listo. Solución con ese grupo. ¿No? Ya. Ok. No pudieron instalar el programa. Y semana. Seis. Me dice que nunca instaló el programa. Sorpresa que me llevé. Solución. Dije. No hay problema. Ya. No quieres instalar el programa. Ya. No hay tecnología. No hay problema. Tu computadora no se puede. No puede. Etcétera. Listo. Acá no estamos para criticar a nadie. Sin juzgar a nadie. Ok. Simple. Es este diseñito como he hecho. Listo. Ok. Puedes ver la grabación otra vez. Tómale una fotito a esto. Y ponte a dibujar ahí un circulito. Con su rayita. Y ponle en router tal. Ponme. ¿Cuál es IP? Como yo hago esto. Dibújalo. Creo que eso. Una hojita lo puedes hacer. Bueno. Rayada. Cuadriculado. Ojo en blanco. Ya. Dibuja. Ponme la configuración de las IPs. ¿No? Pone switch. Te voy a poner el código. Pierdes tiempo. Este es mi switch. Este es mi router. Este es mi conexión. Y este es mi IP. Listo. A esto va tal IP. A este va tal IP. A este va tal IP. ¿No? Como mi caso. ¿Qué le hice acá? Pondría solamente todo descriptivo. 10.0.0.1. Que se esté en el video. Por si acaso grabado. Esto no lo estoy improvisando. Está grabado y explicado hace rato. Y una pausa para que ustedes avancen. Listo. Esto es lo que tú harías. Ya profesor. No lo puedo hacer porque no tengo el software. No lo instale. Acá. Lo dibujo en una hojita. Y ahí está. Le pongo cada IP. Como usted pide. Está bien. Lo estoy haciendo. Como usted está pidiendo. Pero ojo. Ustedes tienen una hojita. Pero lo estoy haciendo. Como usted está pidiendo. Ni más ni menos. Que no le soren. Le falta nada. Todo lo cual usted pidió. ¿De acuerdo? Ah, bueno. ¿Qué le puedo decir? Bueno. Porque aún tengo alumnos de segundo ciclo. No es como ustedes. De otro grupo que tengo. Que segundo ciclo. Ya van camino a tercero. Y no tienen computadora. Bueno. A ver. ¿Cómo? Llevarán clases virtuales sin computadora. No lo sé. Y eso no es en informática. La verdad que es bien complicado hacer eso. Yo personalmente lo veo. No sé. Raro. Llevar un curso virtual. Sin computadora. Y sin informática. No sé cómo practicar a ser informática. Pero bueno. Ese no es el caso. Yo te doy soluciones. Y listo. Ya. Diagrama. Méstimo en una hojita. ¿Está bien? Ya. Tómale captura. Cribe el video. Practícalo. Ponle otras direcciones. Porque no va a hacer lo mismo. No. Lo que no sabemos. En el software. Podemos dibujar esos routers. Y colocar al IP. Y nada más. Y así pasarlo a su WhatsApp. En PDF. Claro. Tomás. Le hice una fotito. Ya. Si es una foto. Bueno. Y está en PDF. Una foto normal. Pues yo lo veo. Todo lo agrando. Pero que sea lo más claro posible. ¿Sí? Para mi WhatsApp web. Lo veo. Le cliqueo. Lo veo. A ver. Cumple. Ta 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 ta. ¿Sí? Son dos routers. Tus cuatro computadores. Le da su tag. Sabes distribuir IPs. Sabes configurar tus IPs. No has copiado lo mismo. Le has cambiado números. Pero que es muy difícil para nadie. Es lo que es. Los principios básicos. Es ver cuál es el rango de un IP. Distribuir IPs. Y pues genial. ¿No? Lo puedes hacer. Si quieres acabando la clase. Y en la noche. Próxima semana envío este archivito. En el grupo. Por cumplir los protocolos de horario. Y me envías. Y ya está. Listo. Se acabó. Listo. ¿Listo? Para aquí complicarte la vida. Voy a hacer con el otro grupo. Adelante. El IPs varía, ¿no? Claro. Varía. Como tú tienes el número de uno, dos, tres, cuatro. ¿No? Profesor, ¿podría poner, por favor, los requisitos de lo que pidió? Para poder hacer este esquema que está explicando. Bueno, si a esto está en la grabación, pues, lo vuelvo a decir. Igual, te lo muestro. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Ahí. A ver, ¿dónde he dejado esto? Porque justo me, se me pasó el tiempo de enviar el enlace para el otro grupo. A ver, me había olvidado. Está bueno ahora que ya explicamos esto. Porque si no, la próxima semana yo, lo único que habría hecho es enviar el archivo. En este blog de notas. Y después, el detalle, pues, a lo mejor yo no me voy a, no voy a estar en línea. Porque solamente se envía el examen, nada más. Y pide el problema. Profesor, pero si no tengo la computadora, ¿qué hago? Y no voy a estar con el móvil ahí. Va teniendo detalles, ¿no? Quisiera generar un dolor de cabeza para todos. Y a ver, bueno, ahora que no dices, pueden tomar la captura. Lo puedes ver en la grabación. Ahí está. Para ustedes, servido, adelantado y aclarado. Así que, si gustan, lo pueden avanzar ya. La próxima semana recién lo envían. Como les indique que lo presenten. Eso, pero de todas maneras, este, prácticamente, este, todo es estar en la clase de día, ¿cierto? En la clase de día, en la clase anterior. Hoy día he hecho un resumen puntual de eso, por si las dudas. Así que me he hecho el examen y ya está, pues, desarrollado. Para ser más directo. Para bienestar de todo. Ya, pues, son cuatro PC, entonces, ¿no? Sí, ¿cómo lo puedes ver ahí? Ya, profesor. Así que, pues, de mi parte, es el apoyo que les puedo dar a todos. Y ahí, pues, vea la grabación anterior, vea esta grabación y listo. Ya, profesor, muchas gracias. Ya. Bueno, no sé, alguna preguntita más antes de irme a mi otro grupo, que si no voy a mirar el enlace, que he demorado mucho, pero bueno, ya estamos acá. Disculpando a mi otro grupo. Al fin lo encontré. Ya. Bien. Bueno, entonces, si no hay más consultitas, procedemos a finalizar. Un gusto con todos. Espero por vos a volver a ver en un nuevo curso, en una siguiente ocasión. Bien, profesor, muchas gracias. Bien, despido. Hasta la próxima. Con todos. Cuídense. Gracias.